Cada día empieza cuando das tu primer paso, cada día es un viaje, cada día es un plan y cada día debes ser acompañado por las personas en quienes confías y por las que confías en ti. Somos Actual, la nueva app que nos conecta, nos mueve y nos acompaña. Por y para mujeres, porque nosotras nos conocemos, nosotras nos entendemos y nos cuidamos. Esto lo haremos entre todas, somos comunidad. Partiremos nuestra cobertura en la región metropolitana y en toda la región de Valparaíso. Regístrate como conductora o pasajera para que por fin disfrutemos del camino, cómodas, tranquilas y seguras. No te quedes abajo y haz que las cosas pasen. Infórmate en nuestras redes sociales y regístrate. Solo tú te das vida y movimiento. Upgirl, viajemos juntas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empoderadas aquí en Quinta Visión, tu canal regional. Y hoy día me acompaña una invitada de lujo. Ella es toda una empoderada de inmediato. Le doy la bienvenida a mi querida Claudia Acededo Carles. Sí, Claudia, en honor a las mamás. ¿Cómo estás? Bienvenida. Súper bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, además, de este espacio de Empoderadas, que no es cualquier invitación. Por supuesto. Gracias a ti, Claudita, por hacerte un espacio en tu agenda, que yo sé que es bien complicada. Porque para quienes no conocen a Claudia Acededo Carlesi, les quiero decir que ella es socia fundadora de la plataforma Aurea. También es presidenta de la Mesa Mujer de la Cámara Regional de Comercio y la Producción de acá de Valparaíso. Así que con más de 20 años de trayectoria en empresas tan destacadas como Enea, como Chiletra, en el Ministerio también estuviste por ahí de la Mujer. Has hecho varias cosas. Así que, ¿por qué no nos remontamos? ¿Y cómo empezaste también en este mundo corporativo, donde tu principal motivación es, a ver, podríamos decir que rescatar los talentos? Que no se nos vayan los talentos, el desarrollo corporativo también, el como coach en el liderazgo, ¿verdad? La verdad, es una vasta experiencia que tú tienes y me gustaría llevarte a los comienzos, a los comienzos, Claudia, cuando empezaste allá casi 20 años atrás. Mira, yo estaba ya en cuarto año de Derecho en la Universidad del Paraíso, cuando me invitaron a participar de un diplomado en gestión de equipos emprendedores. En ese momento lo dictaba la Universidad de Iña del Mar, junto con Newfield Network, que es una de las más grandes organizaciones de coaching del mundo. Y me metí en este programa, sin saber mucho a qué iba. Esto te iba a decir, porque en ese tiempo no se escuchaba tanto. No, nada. O sea, que estoy al gasto el año 2001. Claro. Entonces, yo no sabía muy bien a qué iba y todo, pero me tricó, y como no tenía nada que hacer si criara a mis hijos, decidí embarcarme en este diplomado. Y a mí se me abrió un mundo, ¿ya? Un mundo, porque la visión que había del emprendimiento en ese momento, era una visión un tanto distinta a la que hemos vivido. Porque hablaba del emprendedor y de la emprendedora como seres que vienen a hacer historia, que vienen a cambiar la realidad, que vienen a generar abundancia, desarrollo, innovación. Y ahí fue, bueno, para mí fue un tremendo descubrimiento, y no solo fue un descubrimiento en cuanto a lo que podía haber, sino que fue un descubrimiento en lo personal. Así que dije, esto es lo que yo quiero hacer. Así, hice hasta la práctica en Derecho, y de ahí ya me metí definitivamente al mundo organizacional, al mundo de la innovación, al mundo del desarrollo humano, dentro de las organizaciones, que me di cuenta en esos años que era el punto más delicado de las organizaciones, ¿ya? Las organizaciones tenían en ese entonces muchísimos expertos en números, pero finalmente llegado el momento de pasarlo por las personas, encarnar las estrategias, encarnar las metas y todo, el cuento era otro, no era tan simple como calcular los números. En el principal capital que tiene una organización, una empresa que es el recurso humano, que son las personas, ¿verdad? Que hoy día, afortunadamente, se ha reconocido esa importancia, pero que en ese minuto, efectivamente, las fichas estaban puestas en los otros recursos, y no necesariamente en la gestión de personas. Efectivamente, y todo pasa por la gestión de personas. Finalmente, finalmente, los grandes problemas que tienen las organizaciones no son financieros, no son de números, son de cómo las personas son capaces de llevarla, cómo son capaces de encarnar una cultura, cómo son capaces de retener talento, cómo son capaces de conquistar a clientes o mercados nuevos. Por eso es que hablamos de capital humano. Tal cual. Un capital... Que es un término relativamente reciente, ¿no? Así es, así es. La mejor inversión, Claudia, tú dirías que puede hacer una empresa, una corporación, una institución, es definitivamente invertir en su gente, ¿verdad? En sus colaboradores. Sí, es invertir en los colaboradores y tener mucha paciencia, porque a diferencia de otras inmersiones, no es una inversión que rente este semestre, obviamente... El retorno. El retorno no es inmediato. Es a largo plazo. Incluso si se hace un buen trabajo, puede ser a mediano, a largo plazo y también a corto. Lo importante es sostenerlo. Así que sea permanente. Exacto. Y para eso se necesita harta paciencia. Efectivamente ese es un trabajo que tiene que hacerse de manera permanente y continua, ¿verdad? No es una cosa que yo diga, ya pasó la etapa, ya estamos todos listos, porque tiene que ser un trabajo constante. Además, porque este mundo corporativo que está inserto en un entorno, ¿verdad?, competitivo, es también muy cambiante. Y es así como se descubre entonces la necesidad y es ahí como llegamos a esta plataforma Aurea Consultores, que es una empresa pionera, ¿verdad?, en los temas tecnológicos sociales. Sí, es así como parte y nosotros tuvimos la suerte de haber tenido un colectivo muy fructífero en el sentido de crear metodologías, de crear mapas, pero también de buscar, ¿ya? Nosotros nos certificamos con CEFE Alemania, hace también más de 20 años, nos certificamos en todo lo que hoy día se ocupa, en todo el trabajo de sociocracia, de metodologías ágiles, viajamos a Inglaterra, trajimos profesores de Inglaterra para acá, viajamos a otros países de Latinoamérica, trajimos a profesionales de Alemania para acá, intentando buscar respuestas, respuestas que fueran, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, más científicas, porque como tú dices, hace 20 años atrás las organizaciones no tenían idea de qué se trataba, entonces nos decían, ya, pero ¿cómo podemos comprobar científicamente que eso funciona? Bueno, qué mejor que la industria alemana, ¿verdad?, qué mejor que la industria alemana que lleva la delantera en el desarrollo organizacional, y que en Chile en ese minuto también estaba haciendo el auge, ¿verdad?, el auge de las empresas, del emprendimiento, tú también entonces fuiste y eres seguramente, los emprendedores se definen como siempre, ¿verdad?, una gran emprendedora, porque fue de verdad innovar y ser una pionera. Sí, el emprendimiento finalmente es una forma de vivirse la vida, no solo de ganarse la vida, sino que de vivirse la vida. Es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida que no es fácil, porque a veces muchísimo hubiese sido muchísimo más fácil y más cómodo ser una abogada. Sí, yo te iba a preguntar, hasta ahí nomás llegaron las leyes, ¿no? Sí, llegaron hasta la práctica profesional, hasta ahí llegó. Y bueno, estaba con cinco hijos, con mi empresa así, full, tirando para allá. ¿Y cómo lo hiciste, Claudia? Porque efectivamente aquí en Empoderadas vamos viendo cómo esta mujer empoderada es capaz de compatibilizar los múltiples roles que ejercemos las mujeres, ¿verdad? Somos espectas en estar haciendo mil cosas a la vez, tú con cinco hijos y viajando también constantemente. Sí, la verdad es que creo que para poder salir adelante y cumplir con todos estos roles, las redes de apoyo son fundamentales. Yo tuve la suerte de tener que el padre de mis hijos es un hombre tremendamente, no voy a decir apoyador, porque no es algo que él me tenga que apoyar, sino que él siempre comprendió que era una tarea de a dos. Tuve a una persona, a la UCA, que me ayudó a cuidar a mis hijos, y que fue, y así hoy sigue siendo un tremendo apoyo en nuestras vidas, mi mamá, mi primo, las amigas, o sea, yo cuando estaba en quinto año de derecho tenía a Baltazar, que recién había nacido, nació en octubre, y yo estaba terminando quinto, entonces yo me levantaba en la noche a amamantar mientras una compañera me leía y me leía y me leía lo que teníamos que estudiar, y yo se lo iba repitiendo mientras amamantaba. Y me paseaba por la casa caminando con mi hered y ella caminando detrás mío. Entonces la verdad es que sin esa red de apoyo es muy difícil. Sí, sí, qué importante lo que tú además señalas con ese hombre que tenías a tu lado y que entendió siempre lo que hoy día le llamamos la corresponsabilidad, ¿verdad?, en la crianza. Y quiero entrar también en esos temas que atañen precisamente a la mujer, porque tú como directora de la Cámara Regional de Comercio, has también hoy día, estás presidiendo la mesa de la mujer, donde también se están abordando estos temas y otros tan importantes, y la componen amam, un grupo de mujeres ahí de distintas empresas. Cuéntame también, por favor, Claudia, de ese trabajo que se está haciendo en la mesa mujer de la Cámara Regional de Comercio y la Producción. Bueno, la mesa de mujer de la Cámara de Comercio tiene muchísimos años trabajando en este tema, más de diez años que tiene en la mesa. Han habido muchas mujeres precursoras de este espacio que hoy tengo la gratitud y el honor de presidir. Nosotras en este momento tenemos, somos un grupo, como tú dices, muy grande y maravilloso de mujeres, que estamos ahí fundamentalmente porque queremos, porque creemos que juntas somos más, y porque queremos también brindar, brindar apoyo, brindar conocimiento, formarnos para poder ser apoyo a otras mujeres de la región. Tenemos actualmente un programa de mentoring, estamos en el segundo año, en donde formamos mentoras, y estas mentoras después hacen sus prácticas y trabajan con emprendedoras de la región. Esperamos el próximo año junto a la Fundación Canales, y esto fue un pase-gol que nos hizo una mesa de mujeres de la Cámara Chilena en la Construcción, que se la agradezco, porque ellas ya vienen trabajando con la Fundación Canales. Queremos también trabajar con chicas de liceos técnicos de tercer y cuarto medio que estudian carreras altamente masculinizadas. Y por otra parte, queremos hacer sinergia. Ya tendimos nuestro primer puente, como te contaba, con la mesa de mujeres de la Cámara Chilena en la Construcción, queremos hacerlas con las mesas de mujeres de otros gremios, precisamente porque creemos que tenemos que tejer, tenemos que tejer y tenemos que formar un tejido social, sostenedor y firme para las mujeres de la región. Es importante ese trabajo de articular las redes, ¿verdad? Y de trabajar en la asociatividad, porque efectivamente hay diversos gremios, pero todos estamos, y lo conversábamos el otro día, Claudia, todos estamos en la misma búsqueda, en el mismo camino, entonces qué mejor que fomentar ese trabajo colaborativo. de hecho, hacía mención, ¿verdad?, a que conversamos, porque acabamos de reunirnos ahí, todas las mujeres de la región, gracias a esta invitación maravillosa que hace la Cámara Regional de Comercio, y ya fue el 20º encuentro de la Mujer del Chile de hoy, donde se trataron los temas de equidad, ¿verdad?, y de inclusión, donde ustedes ya llevan 20 años en este trabajo de emparejando la cancha, y como dices tú, descubriendo a estas mujeres que se están atreviendo en campos tremendamente masculinizados, pero que hoy día la mujer está ganando espacio. Lo está haciendo también el mundo académico, ¿verdad?, porque ya cada vez son más las mujeres que entran a distintas ingenierías, hemos visto también la inclusión de la mujer en la minería, y no solo en temas administrativos, también mujeres con bototos que pueden entrar a la mina, ¿verdad?, con todo el cambio cultural que eso también conlleva. Sí, o sea, imagínate que antes se pensaba que si las mujeres entraban a la mina, la mina se iba a enojar y los iba a sepultar vivos. O sea, eso es el peste. Entonces, haber podido entrar para nosotras es un tremendo mérito, es un tremendo logro, porque no es solo el logro de hacer el trabajo, como tú lo dices, es el logro de romper las barreras culturales, que son mucho más difíciles que hacer un trabajo. Así es. Bueno, 20 años atrás a mí me tocó tener ahí experiencia, mi primera experiencia profesional fue en el mundo de la minería, me leíste muy bien, porque precisamente de eso estamos hablando, de eso se trata. Y desde ese entonces contexto, ¿cuáles son los principales desafíos en los que está trabajando la mesa de la mujer? Los principales desafíos son visibilizar, tejer redes y acelerar. La equidad de género, yo les decía ese día en el encuentro, los distintos indicadores de la OECD, de la FAO, de las Naciones Unidas, señalan, más o menos existe el consenso, 134 años faltaría al paso que vamos para poder lograr la equidad de género. Y 134 años es una brutalidad de años. O sea, probablemente 134 años hace 300 años atrás no era tanto, pero hoy que mes a mes el mundo cambia es demasiado. Entonces nosotras tenemos ahí como el Pepe Grillo que nos dice todos los días esto hay que acelerarlo, esto hay que acelerarlo, esto hay que acelerarlo. A mí me gustaría leerte una noticia que vi hoy que precisamente se las mandé a la mesa a la mesa de mujeres. Mira, hoy día salía en el Mercurio en Economía y Negocios del Mercurio de Santiago. Solo dos mujeres están a cargo de dirigir finanzas CFO entre las 30 empresas analizadas que integran el IPSA de la Bolsa de Santiago según estudios de Bolting Consulting. Es decir, hemos avanzado y todavía falta muchísimo por hacer. No tienes tú esa sensación porque al escuchar esta noticia te agradezco mucho haberla compartido que son tantos los esfuerzos que se están haciendo es tanto el trabajo que se está haciendo articulado ¿verdad? Entre el mundo académico el mundo empresarial el mundo privado y el mundo público también con políticas también que fomentan la inclusión y la guía de género pero a veces vemos que los resultados concretos como el que tú acabas de decir dos parecieran ser poco y demasiado lentos son 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 demasiado lentos efectivamente y son pocos y por lo mismo nosotras siempre hacemos como el llamado a no nos desesperemos ¿ya? no nos frustremos sino que tomemos esta información como fuerza vital para mover para acelerar para estar aquí conversando para estar en cada espacio que se nos abra por lo menos para que y entendiendo que es un salto evolutivo y que los saltos evolutivos no son rápidos por lo menos para poder acortar la brecha lo antes posible sí bueno y una de esas mujeres que ha logrado posicionarse en 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 la industria y lo decimos con cariño y con orgullo es nuestra querida amiga gerente general de la cámara regional de comercio Marcela Pastene que quiso hacerse presente así que veamos que te dicen este saludo quiero mandarle un saludo muy especial a la presidenta de la mesa mujer empresa de la cámara regional del comercio Claudia Cebedo a quien quiero agradecerle de todo corazón todo el trabajo que se está haciendo también a las integrantes de la mesa por todo el apoyo la colaboración su tiempo su dedicación por trabajar juntas por la equidad de género muchas gracias Claudia oye ese es un orgullo de mujer ella también ha logrado ya ser reconocida verdad a cargo de este que diría yo el gremio más importante que hoy día tiene la región y que maravillosamente su gerente general es una mujer Marcela fue Marcela no solo es la gerente general de la cámara Marcela fue la mujer que abrió la mesa mujeres hace 20 años atrás ella ha sido la impulsora y el motor de todo lo que la cámara hace en materia de género por lo tanto es 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 un nada ella es un regalo un regalo para todas las mujeres un una inspiración yo como presidenta como estoy al frente pero ella y su capacidad de gestionar el equipo para lograr esto su capacidad de gestionar a los hombres de la cámara porque hace 20 años atrás no era tan fácil crear una mesa de mujeres que hoy día no nos podríamos imaginar una cámara de comercio sin una mesa de mujeres ella lo hizo hace 20 años atrás cuando no era ni tema así gracias por el saludo y gracias por todo lo que hace sí efectivamente le agradecemos a Marcela porque siempre con tan buena voluntad como tú lo dices ella también es toda quien empoderar porque precisamente queríamos reconocer esa capacidad de gestión y de administrar verdad las relaciones ahí entre tanto hombres empresarios tuvo que ganarse las confianzas y hoy día es respetada por hombres y mujeres así que muchas gracias también Marcela y hablar también para estos últimos minutitos que nos quedan Claudia porque tú también eres directora en EIVA que es la organización a cargo de la promoción y aceleración del ecosistema de emprendimiento y innovación en la región de Valparaíso que bueno hemos estado un poco pasando por esos temas hoy día lo importante que es la innovación verdad y el emprendimiento que hoy día en un minuto además de la economía no solo de Chile sino que del mundo qué importantes son los emprendedores y qué importante es la innovación en el emprendimiento o sea hoy en día y lo dice no solo lo decimos desde EIVA sino que se dice en todo el mundo la innovación va a ser uno de los principales es y va a seguir siendo uno de los principales motores del desarrollo económico en el mundo y de nuestra capacidad de innovar y lo que quiere hacer EIVA es que la capacidad de innovar nazca de esta región bajo la previsión de que esta región siempre ha sido históricamente una región innovadora y emprendedora y ahí hacemos un esfuerzo enorme un grupo de seres humanos maravillosos presidido también por María José Escobar académica de la Universidad Santa María una mujer sentada ahí en la presidencia que y lo que buscamos es precisamente eso es retener a los talentos es retener a talentos y atraer talentos ¿ya? y desde aquí salir al mundo mira tú tienes una foto detrás tuyo hermosísima qué lugar más bello para salir al mundo que desde aquí frente al mar lindo atardecer aire puro gente buena gente buena gente como tú como Marcela como tantas otras que nos están viendo que son talentos tremendamente importantes y que estoy segura como tú van a hacer crecer esta región Claudia así que muchísimas gracias por haberte conectado por haber aceptado esta invitación ahí mostramos bueno las redes sociales y las imágenes para que se acerquen ¿verdad? para que las mujeres también se atrevan y se acerquen también al gremio y podamos entre todas construir una mejor región y un mejor país desde las regiones muchas gracias a ti por tener este espacio por tener este espacio para visibilizarnos y por supuesto por haberme invitado no querida para mí un gusto así que entre todos nos encargamos de desde la región ¿verdad? salir al mundo cada día más empoderadas así que felicitaciones éxito en todo lo que se viene y a ustedes por supuesto agradecerles como siempre su generosidad y su fidelidad siguiéndonos aquí en Empoderadas así que no se pierdan el siguiente capítulo aquí en Quinta Edición tu canal regional cada día empieza cuando das tu primer paso cada día es un viaje cada día es un plan y cada día debes ser acompañado por las personas en quienes confías y por las que confían en ti somos Actors la nueva app que nos conecta nos mueve y nos acompaña por y para mujeres porque nosotras nos conocemos nosotras nos entendemos y nos cuidamos esto lo haremos entre todas somos comunidad partiremos nuestra cobertura en la región metropolitana y en toda la región de Valparaíso registrate como conductora o pasajera para que por fin disfrutemos del camino cómodas tranquilas y seguras no te quedes abajo y haz que las cosas pasen infórmate en nuestras redes sociales y registrate solo tú te das vida y movimiento Upgirl viajemos juntas Gracias por ver el video.